Este es un mundo donde el humano ha conseguido separarse de la carne y convertirse en interfaces artificiales pensantes. Un tiempo donde el concepto de muerte no existe y la inmortalidad sea una característica de cada individuo. Este es el sueño del billonario Dimitris Kopp, que ha apostado todo su dinero para que en 24 años la humanidad alcance la vida eterna. Y a este proyecto lo ha llamado Iniciativa 2045. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el tiempo. En el año 1977, Leihi Matsumoto, con su obra Galaxy Express 999, planteó un futuro donde la colonización espacial se había logrado, pero también la capacidad de convertir a los humanos en máquinas, debatiendo las consecuencias de cambiar nuestra naturaleza. En 1989, Masamune Shiro, en su manga Ghost in the Shield, nos mostró cómo sería este proceso, utilizando cerebros como computadoras, y llegando al punto de introducir nuestra alma en un cerebro sintético, y dejándonos la pregunta, si realmente es posible transferir el alma a una máquina. O solo es una máquina actuando como nosotros, gracias a nuestros recuerdos, o incluso llegando a ser una evolución de la propia humanidad. El fundador de New Media Stars, empresa dedicada a los medios informativos en la red, tiene el deseo de hacer a la humanidad inmortal. Y por eso creó una organización sin fines de lucro, la cual sirve para conectar a los muchos investigadores del mundo, que desarrollan tecnología para extender la vida de las personas, centrándose principalmente en la cibernización del cuerpo humano. La llamada iniciativa 2045 inició en 2011, y los principales integrantes son científicos rusos, especialistas en interfaces neuronales, robótica, órganos y sistemas artificiales. El objetivo final es transferir la conciencia humana a un cuerpo completamente mecánico. Pero ¿cómo lograr esta hazaña imaginada tan solo en la ciencia ficción? La primera fase es llamada Avatar A. El objetivo de este primer paso es crear un cuerpo mecánico, un androide al cual utilice una interfase cerebro-máquina, es decir, un robot controlado a partir de comandos. Esta fase debería lograrse para el año 2025. La segunda fase es designada como Avatar B. Esta tiene como objetivo crear un cuerpo robótico, el cual pueda mantener un cerebro humano. Este cuerpo sería controlado con la mente, como si del propio cuerpo del individuo se tratara. Para este momento, las enfermedades biológicas se habrían superado al completo. La tercera y última fase, llamada Avatar C, daría sus inicios en el año 2035, siendo el último paso para despojarse de cualquier rastro orgánico, es decir, quitar el cerebro humano e insertar la personalidad y el alma de las personas en el cerebro mecánico, creando así a la humanidad inmortal. La fase opcional es convertirnos en una entidad digital, en lugar de tener un cuerpo cibernético. Esto sería simplemente un holograma de nuestra imagen, evitando completamente las necesidades de un ser corpóreo. ¿Pero acaso esto es posible? ¿Qué tan cerca estamos de lograrlo? Las industrias no dejan de lograr avances en la creación de robots, y aunque el equilibrio y la energía siguen siendo una barrera, los logros que se han conseguido son enormes. Incluso se han creado cyborgs con apariencia humana y con inteligencia artificial capaz de comunicarse con las personas. Estoy muy contenta, pero no experimento emociones de la misma manera que los humanos hacen. El sustituir esa inteligencia artificial por un control a distancia parecería más sencillo para crear robots conscientes. De igual forma, los avances del llamado control remoto neural ya son una realidad, aunque aún imprecisa. Pero no hay duda de que esto ya se ha logrado. Prueba de ello son brazos prostéticos, capaces de ser controlados con la mente. Inclusive se ha logrado conducir un vehículo, solo pensándolo. Y sobre todo se ha conseguido crear videojuegos, donde se mueve al personaje sin necesidad de controles. Por lo que pensar que la fase Avatar A llegará algún día, donde desde nuestras casas, controlaremos un cyborg igual a nosotros, no parece ser tan descabellado. La llamada Avatar B es justo el mundo presentado en Ghost in the Shield, obra en la cual ya se han planteado todos los paradigmas de una sociedad perdiendo su humanidad y convirtiéndose en computadoras con conciencia. Dimitri Skop está seguro de que para el año 2040 o 2045 esto será una realidad. Aunque para muchos antes de que esto suceda, It's Cup se quedará sin dinero, pues esta operación solo lo hace gastar, pero no recibe dinero de sus descubrimientos o desarrollos. Pero el principal problema es saber si esto realmente es correcto y no será finalmente el movimiento que extinga a la humanidad. Y en su lugar llegue una raza de robots creyendo ser nosotros. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario. Si te gustó el video dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es... Atrapados en el tiempo.